Que amigos recuerden si utilizan mi código de creador en la tienda y me mandan al description estarán apareciendo al final de mis videos Si no los deja poner mi código todo en mayúsculas, inténtelo en minúsculas y así se resolverá el problema Recuerden cada 3000 suscriptores estaré sorteando 2000 pavos Así que si eres nuevo suscríbete para que hagas sorteos más seguidos Y sin más que decir los dejo con el video Chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!